Hoy vamos a hablar del pensamiento. El pensamiento es muy importante porque el pensamiento depende muchas veces de las emociones que sentimos y nuestras actuaciones. Emociones como la ansiedad, pero también la seguridad, la confianza, la ilusión, la capacidad para hacer algo, dependen de aquellas ideas que nosotros nos planteamos ante una situación. Vamos a imaginar un partido, un partido de fútbol o un partido de baloncesto, en el que tú cometes un error, como tiene que ser, porque todo el que compite, tanto en la vida como en el deporte, tiene que cometer errores para avanzar. Pero en el momento en que tú cometes un error, si el pensamiento que aparece en tu cabeza es lo has hecho otra vez, no puedes fallar este tipo de cosas, fíjate, te estás equivocando, no van a contar contigo de titular, ese tipo de pensamiento es lo que te genera es inseguridad. Te está diciendo que no eres lo suficientemente válido, te está diciendo que no eres bueno. Lo normal es que en ese momento centres tu error, centres todo lo que ocurre en ese error y olvides de estar presente en aquellas cosas que sí siguen funcionando. Cuando dejamos de prestar atención a lo que suma, aumentamos la probabilidad de seguir cometiendo errores. Y los errores se cometen no porque tú hayas perdido tu talento, el talento está ahí, es innato, lo lleva dentro de ti. El talento deja de tener su rendimiento cuando focalizas la atención en las cosas que haces mal en lugar de las cosas que tú haces bien. Para focalizar, para trabajar tu seguridad, para trabajar tu confianza, necesitas verbalizar contigo, necesitas que tu juego interior esté orientado hacia el éxito y hacia las cosas que dependen de ti. El control está en lo que depende de ti. Pensamientos del tipo, puedo hacerlo, inténtalo, has entrenado bien, venga va, metido, concentrado, juega fácil, estás preparado. Ese tipo de ideas no nos aseguran que vayamos a tener éxito, que entren los goles, que entren las canastas, pero sí aumenta la probabilidad de que yo tenga confianza en mí, de que aquello que he entrenado pueda salir de forma fácil y de que esté pendiente de las cosas que hago bien. Ese tipo de pensamiento ayudan a mantener la concentración, la atención, la confianza y la seguridad. Por lo tanto, aumentan la probabilidad de que tengamos más éxito en aquellas cosas que hacemos. ¿Por qué tendemos a machacarnos con los errores? Nos machacamos con el error porque pensamos que es una conducta responsable. Como te has equivocado, tienes que sufrir por ello. Pero no es responsable el que tú tengas la atención en algo que te hace sentir mal, que te genera ansiedad, que por lo tanto aumenta el bloqueo y te ayuda a cometer más errores. Lo único responsable es pensar en aquello que me permite seguir siendo eficaz y estar metido en un partido. Y esos son los pensamientos que me orientan hacia la tarea, hacia lo que tengo que hacer en ese momento. Si quieres tener éxito durante un partido, si quieres estar concentrado, tienes que utilizar los pensamientos del guerrero pacífico. Esto, aquí y ahora. Cada vez que te pierdes porque cometes un error, cada vez que ves que tu cerebro empieza a boicotearte y a ser autodestructivo contigo mismo, di, basta, gracias, mente, me he equivocado, sí. Y lo que me pienso equivocar, ¿vale? Rétala. Dile que te vas a seguir equivocando. Porque equivocarse forma parte de la gente que quiere crecer. Aquellas personas que quieren seguir intentándolo. Y una vez que le has dado gracias a la mente, sí, gracias, mente, me he equivocado. A partir de ahí, di esto, aquí y ahora. Y toda tu atención tiene que estar puesta en aquello que vas a hacer. El tiro, la jugada, las sensaciones, la temperatura, en fusionarte con lo que hay a tu alrededor. Si quieres estar concentrado, necesitas elegir los pensamientos que te permiten estar presente. Pero presente en lo que va a ocurrir en ese momento, no en el fallo que acabas de cometer. Necesitas seguir cometiendo fallos para poder crecer. En el momento en que tú te sientes mal después de un error, no querrás seguir sintiéndote mal. Por lo tanto, dejarás de intentar cosas. Y te bloquearás. ¿Vas a anular tu talento simplemente por no cometer errores? La forma de avanzar es cometer errores. La forma de crecer es aprender de los errores. Nadie ha llegado a ser brillante sin un histerial de fracasos en su vida. Todos. Los deportistas, los fontaneros, los cocineros, los psicólogos, todos, necesitamos cometer errores para poder avanzar. Así que piensa que el error es tu aliado. Es algo que nos va a dar información. Pero no lo analices mientras estás jugando un partido o mientras estás realizando un trabajo porque no es el momento para perder la atención. El pensamiento tiene que ser útil. Y útil es que necesito pensar, decirme en este momento para poder seguir siendo eficaz. Un beso. Espero que os sirvan estos consejos. Hasta luego.